saludos saludos estamos por acá una vez más con la gente del ecuaboli en esta ocasión nos encontramos acá en la partida pactada entre agua cero versus pelo gracias a todos los seguidores de la página ecuaboli suburbios a los suscriptores de canal de youtube y a los que me siguen en mi cuenta personal de instagram muchas gracias y también ya estamos en tiktok gracias a todos gracias también a mis oficiantes como son la cazuela del chino perfumería dialap cangrejal de leito línea premium y ahora también estamos con la la fritada del mellizo gracias a todos y seguimos por acá en el guamo tomba cambio cambio para tener la vida pelo mala bola mala bola cambio alza pollito el esférico topadita defiende licenciado aguacero zancudo alza todo para la añagra pollito la vira al palo defiende con derecha aguacero centro largo pelo pollito pasa la añagra servicio de zancudo de fin pasa pelo con izquierda defiende louis zancudo alza nuevamente la vira al palo defiende la añagra pollito le salía alza desde atrás defiende aguacero zancudo le alza bomba defiende pelo con dos manos alza la añagra topadita se mete al centro zancudo no alcanza y hay cambio y cambio a la tía pelo al salud y topadita pelo defiende con raqueta servicio de la añagra louis defiende alza zancudo topadita cae la pelota y hay cambio y cambio alza alza ñagra cambio 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 a la batida pelo servicio de louis para el licenciado cambio cambio louis está la batida servicio de pollito alza la pelota defiende pelo con raqueta le alza la añagra alza louis centro largo topa la añagra con izquierda pasa nuevamente la añagra aguacero defiende con dos manos le alza zancudo bomba pollo defiende con raqueta le alza pollito centro largo de pelo hay cambio y cambio alza luis añagra topa con izquierda le alza pollito si lo descabeza zancudo hay punto punto para pelo punto para pelo servicio de zancudo descabeza cambio cambio as 2 a 1 2 a 1 a la batida esta luis servicio de pollito se queda pelo 3 a 1 3 a 1 luis a la batida pollo sancudo alza pollito le alza desde atrás a pelo templada de pelo defiende louis sancudo alza con dos manos se tiene la añagra topa pelo asa pollito defiende louis con raqueta sancudo le da servicio licenciado aguacero centro largo punto punto 4 a 1 4 a 1 luis a la batida alza pollito centro largo cambio 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 alza luis alza ñagra luis defiende alza zancudo mirada al palo hay cambio cambio luis a la batida servicio de la añagra para pelo topadita sancudo alza guacero con dos manos alza pollito opa luis luis recibe el esférico alza la número 5 sancudo templada pollito defiende añagra le da servicio bomba no alcanzó licenciado hay cambio luis defiende con raqueta zancudo alza la número 5 para que alza guacero defiende pollito ñagra alza el esférico topadita sube un punto más pelo y está 2 a 4 cada partida 2 a 4 la cazuela del chino está ubicada en la calle por Tete y Noguchi somos la sensación en mariscos y somos la mejor cazuela que tiene el puerto principal la cazuela del chino por Tete y Noguchi topadita 3 a 4 va de subida pelo 3 a 4 alza zancudo servicio de añagra para pelo la vira al palo zancudo defiende luis le da servicio al licenciado topadita cambio cambio alza pollito bomba zancudo con izquierda topa luis pasa licenciado nuevamente defiende zancudo luis le alza aguacero vira al palo con izquierda defiende pelo alza la ñagra vira al palo no alcanza aguacero cambio alza luis cambio 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 a la bestia a la bestia luis alza pollo topadita cambio 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 señor gracias no te olvides que también la fundación primero dios brinda los mejores servicios de rehabilitación para jóvenes que tienen problemas con adicción a las drogas y al alcohol mi director pollito está ahí esperándote para darte el mejor de los servicios octavo y francisco segura fundación primero dios bomba punto 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 cuatro iguales cuatro iguales acá se emparejó la partida y están cuatro iguales mala bola cinco a cuatro se va arriba pelo cinco a cuatro sangudo alza la ñagra defiende aguacero sangudo le alza pollito le alza ahí de atrás centro largo seis a cuatro seis a cuatro se pone acá la partida seis a cuatro sangudo bomba pelo defiende con derecha alza la ñagra topadita se mete al centro licenciado pasa sangudo con dos manos defiende pollito con raqueta la ñagra alza centro largo de nuevo y se pone siete a cuatro siete a cuatro siete a cuatro ñagra la abatida alza sangudo topa la ñagra al centro con izquierda pollito al servicio topadita sangudo se mete al centro luis alza nuevamente la vira al palo y cambio 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 licenciado aguacero está en la batida servicio la ñagra bomba cambio cambio sangudo alza cambio cambio servicio de pollito para pelo bomba cambio cambio alza luis luis cambio 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 aguacero la abatida alza la ñagra centro largo defiende con izquierda sangudo alza luis se queda alza aguacero ñagra bomba cambio 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 a la abatida alza luis bomba pollito pollito alza luis pollo ñagra topa con dos manos servicio de sangudo paraguacero bomba defiende pelo el centro largo con derecha alza la ñagra servicio de sangudo para licenciado cambio cambio centro largo cambio luis a la batida servicio que le da pollito a pelo centro largo cambio 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 no te olvides que línea premium trae la mejor DVD en el mercado central y en la bahía del puerto principal gracias línea premium por ser oficiente oficial de cua boli suburbio línea premium hace las mejores DVD ñagra topa pollito alza luis cambio 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 se le rebaló a ñagra servicio para pelo mirar al palo luis con derecha sangudo pagó hacia la pelota agua se defiende con derecha Sirve Luis Servicio de Pollo Sancudo Alza Guacero Servicio de la Ñagra para pelo Topadita, se mete al centro Guacero No alcanza, hay cambio, cambio No vale, no vale 8 a 4, 8 a 4 Se le rebaló a Sancudo, 8 a 4 Retira la Ñagra Luis Cambio, cambio, centro largo de Aguacero, cambio Alza Guacero Servicio de la Ñagra Sancudo con raqueta Alza Luis Centro corto, se tira a Pollito, no alcanza Hay puntos, 5 a 8 5 a 8 No vale, 6 a 8 6 a 8 Servicio de la Ñagra Servicio de la Ñagra Juega, dice el juez Servicio de la Ñagra para pelo Topadita, defiende a Guacero con raqueta Sancudo le da servicio Alza Leñagra Sancudo con raqueta nuevamente Luis con raqueta también da servicio Ahora Lealza a Pollito, a pelo Bomba Cambio, cambio, cambio Servicio de Luis Bomba, cambio, cambio Servicio de Pollito para pelo Apadita se mete al centro Guacero con derecha Sancudo le alza Centro corto, 7 a 8 7 a 8 Alza Leñagra Se mete al centro Sancudo con raqueta Luis le da servicio a Guacero Topadita Alza Pollito, el esférico desde atrás Piradita, el palo Topadita Juega, dice el juez Alza Leñagra desde atrás Bomba Cambio, cambio, cambio A la batida de pelo Servicio de Sancudo para licenciado Templada Ollo con derecha defiende Leñagra le alza Si, lo busca Sancudo No vale, no vale, no vale No vale, no vale No vale, no vale No valió la de Luis Se reclama acá eso No vale, hijo del juez No vale No vale, hijo del juez Se puso borrado Borrado a 7 No te olvides que la mejor perfumería del puerto principal es Perfumería Día Lab Gracias de la perfumería por ser oficiante oficial de Ecuador y Suburbio Brasil 2120 Entre los Ríos y Esmeraldes de la perfumería Acá pelo gana el primer 15 Gracias Cangrejal de Leíto por traer los cangrejos patas gordas al puerto principal Estamos ubicados en la avenida Barcelona Ciudad de San Eduardo A la altura del semáforo Cangrejal de Leíto, el cangrejal de las patas gordas Cangrejal de Leíto, el cangrejal donde comen los famosos Gracias Cangrejal de Leíto por ser oficiante oficial de Ecuador y Suburbio Y al lado del cangrejal de Leíto Está también la fritada del mellizo Gracias Cangrejal de Leíto por ser oficiante oficial de Ecuador y Suburbio Juntamente con Cangrejal de Leíto Está la fritada de mi amigo mellizo Acá pelo gana el primer 15 Lo gana 10 a 7 Inicia, inicia el segundo 15 Acá entre pelo versus agua cero Hay cambio, cambio Vuelta bola, vuelta bola Servicio de Lui Bomba Pelo defiende No comprende pollito Cambio, cambio Servicio de pollito Alza de zancudo Alza de zancudo Ropadita Servicio de pollito desde atrás Se queda, se queda pelo Punto, punto para agua cero Lui a la batida Servicio de pollito No vale, no vale Rebala de zancudo, rebala de zancudo No vale Cambio Jueguese el juez Niagra Topadita 1-2, 1-2, 1-2 Sancudo Se queda, se queda aguacero Dos iguales, dos iguales Segundo 15, dos iguales Servicio de Lui La vira al palo Defiende el pelo con izquierda La Niagra alza Defiende a aguacero con dos manos Sancudo alza Ropadita La Niagra se mete al centro Alza pollito Servicio de Lui Bomba defiende la Niagra Alza pollito Ropadita 3-2 Se va arriba pelo Media plata Media plata Pagó acá Licenciado Aguacero En el Guasmo En su visita a pelo Gracias a todos los seguidores De la página de Coavoli Suburbio A los suscriptores de mi canal de YouTube Y a los que me siguen En mi cuenta personal de Instagram Muchas gracias No te olvides Que también ya estamos en TikTok Como en Coavoli Suburbio Un abrazo a todos Soy también José Díaz Dios te bendiga y te guarda